Hola a todos, hoy les enseñaré ciencia con agua y vamos a entender la presión de agua. Yo me llamo Mauricio y tengo 7 años. Te toca Camila. Yo soy también chino, y tengo 4 años. Empezamos con el truco. Tenemos que meter así con fuerza, por acá, y así. Ahí. Pero más abajo. Ahí. Ya, mete, le toca a mi hermanita. Como ven, ya quedó incrustado. Gracias. Gracias. Chao.